¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pesado! Es... ¡Achú! ¡Estas cajas! ¡Son tan pesadas! ¡Ejejeje! ¡Pancha! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Solo que las cajas pesan mucho! ¡Te ayudo! ¡Gracias! ¡Achú! ¡Sí que son pesadas! ¡Achú! ¡Sí! Chicos, ustedes parecen muy enfermos. Llamaré al hospital. Doctora, todos estamos enfermos. Por favor, venga a la granja. ¡Bien! ¡Llegaré pronto! ¡Hola! ¿Dónde están los enfermos? ¡Aquí están! ¡Achú! No, 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 no... Les tomaré la temperatura. ¡Achú! ¡Ahora tú, pancha! ¡Ustedes tienen mucha fiebre! ¡Achú! ¡Achú! ¡Ahora tú, pancha! ¡Achú! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! Pasen por favor Vámonos Voy a examinarlos La presión está por encima de lo normal ¿Qué significa eso? Significa que necesitas descansar Quédate quieto Ojalá me recupere pronto Pasa la camilla Continuaremos el chequeo Esta camilla es para ti Para que nadie más se contacte Ustedes tres tendrán que quedarse en cuarentena Está bien Las vitaminas les ayudarán a recuperarse más rápido Y para ti también Son vitaminas Pronto se sentirán mejor ¡Achú! Están listos para darles de alta ¡Qué bien! Por fin Sigan tomando vitaminas Y no se enfermen ¡Adiós!